En el Museo Artemio Alicio de Concepción del Uruguay se presentó Ediciones Arroyo, editorial santafesina que trabaja artesanalmente y reciclando materiales para convertirla en tapa de sus libros. En la ocasión hubo una muestra de ilustradores de la editorial y la presentación de un nuevo libro de poemas de Hugo Luna. Zosobra la luz, lindo, es ver cómo bailan las hojas, todo en bendito silencio hasta que estalla. Yo no sé de qué duermen, por dormir han perdido el alba, la última estrella y otros enseres que nadie se atrevería a contar. El sueño es cosa jodida, una olla tapada por la sombra de cuyo alimento se sirven los dormilones del tiempo, los que encienden ojos como hornallas para oír su crepital.